¿Qué es la violencia? Trabajar mucho, orientarlos y decirles sí, efectivamente las necesidades son muchas porque lo vemos y lo estamos viviendo todos. El papá siempre estaba en el trabajo y la mamá tuvo que salir a hacer esa parte complementaria y eso hace que los hijos sean atendidos a veces por los abuelos o a veces por nadie, se quedan solos en el hogar. ¿Qué tienen que hacer? Convertir esos fines de semana en días de convivencia familiar y eso les va a ayudar mucho para poder ir quitando esa violencia que existe dentro de los temas. Y sobre todo trabajar mucho el respeto en el hogar hacia los hijos, los hijos hacia los papás, pero sobre todo trabajar mucho el amor dentro de la familia. Eso es súper fundamental. De verdad, créanme lo que, si hay algo que puede cambiar toda esta violencia y todo, es el amor que tengamos entre nosotros mismos, el amor que les demos a nuestros hijos, pero sobre todo tener la atención con todos ellos. Esa es la parte fundamental, atención, atención y siempre estar en comunicación. Sabemos que las necesidades y el dinero sí hace falta, pero una familia que está trabajando en unión puede salir adelante en todos los temas que la vida le presente. O sea, como padre de familia, como asociación, ¿qué diagnóstico hay en Durango? Seguramente han platicado con otros padres de familia, con maestros, si tienen más o menos una radiografía, ¿de qué tanta violencia? Mire, esto se ha ido incrementando, pero tenemos que tener la capacidad porque se trabaja mucho en todas las instancias, desde Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y muchas organizaciones lo hacemos y les damos sobre todo trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo y en unión es lo que va a salir y va a sacar adelante a las familias, sobre todo en estos temas. Es orientarlos y darles y trabajar lo más positivo posible dentro de estas capacitaciones para poder llevar a cabo mucho del cambio radical que se está dando y que la verdad es terrible lo que está pasando en los hogares.